Ya se veía venir. El capítulo médico del Carlos Cisternas anunció un colapso absoluto sincerando los problemas de salud que enfrentan los habitantes del LOA. Por el colapso de la infraestructura en nuestro hospital y por supuesto por el estado actual del hospital que se estaba construyendo. Es desconocido por todos que nuestro hospital noble que tenemos a nuestra espalda trata a toda su capacidad de brindar la mejor salud a nuestra población. Pero ya no es difícil seguir haciéndolo porque no tenemos mayor crecimiento al respecto. Además, algunas asignaciones establecidas que vienen a mejorar la atención han sido derivados a otras infraestructuras de la región. Pero lo que será más difícil de afrontar durante las próximas horas es lo que se vive en pediatría. En el servicio de emergencia en nuestro hospital no hay pediatra de turco. Estamos barajando todas las ideas con las jefaturas correspondientes para poder asegurar la buena atención pediátrica en nuestro sistema y a través del jefe de servicio de pediatría y el jefe de servicio de ginecología pediatría y obviamente las autoridades del hospital local barajar las mejores posibilidades en lo local y en lo regional para esto. Por ejemplo, el servicio de salud se quiere llevar a uno de los pocos pediatras que se ha formado de este hospital y se lo quiere llevar a Antofagasta. Entonces yo le pregunto y hago un llamado a la población a que por favor se comprometa con su propia salud. Nosotros los médicos no damos abasto con un hospital que está con una fractura ya realmente quebrada y necesitamos que se comprometan. Y efectivamente no tenemos la emoción de hacer cosas de fuerza, pero si hay que hacerlas las vamos a hacer. El déficit de profesionales ya es insostenible, por lo que se implementó un proyecto que pretende atraer a los profesionales para que permanezcan en el recinto asistencial. Hacer atractivo a los médicos que se vengan a Calama y hacer atractivo que los especialistas de Calama se queden en la región. Llevamos un año de trámite. Situaciones que los médicos reclaman porque no pueden llevar a cabo sus funciones como corresponde. Además dicen que la directiva del Carlos Cisternas hasta la fecha no ha hecho nada para remediar estas situaciones que afectan directamente a la gente. Por ejemplo no hay médicos internistas, la UCI por ejemplo, la UTI, no hay cirujano. La verdad es que no hay cardiólogo, no hay una serie de especialidades y no tenemos ninguna muestra, ¿no es cierto?, de parte de la autoridad, de parte del servicio de salud y de parte del ministerio de que esa cosa se vaya a solucionar. Que no nos vengan a mentir más, ni un ministro, ni un subsecretario, ni un director de servicio, ni nadie. Ni un candidato a diputado, ni un candidato a senador, ni un candidato a presidente o candidata. Necesitamos que nos dejen de mentir y que Calama empiece a dar los pasos que corresponden en salud. Y para eso necesitamos a la comunidad entera al lado de nosotros, no detrás, al lado. Porque los problemas de salud son ustedes. Por ahora no hay paralización de los funcionarios del recinto hospitalario. Sin embargo, de continuar todas estas irregularidades, no descartan futuras movilizaciones e incluso pedir la salida de la directiva del Carlos Cisternas.